Hace escasos días estábamos en Lerín, hoy estamos aquí en Sesma. Lo que digo, seguimos avanzando en esta apuesta que no es solo de discurso, sino con hechos. Estamos hablando de una inversión de 8 millones de euros, que pondrá en regadío aproximadamente dentro de un año alrededor de 1.300 hectáreas, tanto de Sesma, Cárcar y Lodosa. Y además, lo prioritario también, 38 kilómetros, en lo que tiene que ver con la red de infraestructuras de regadío, que son lo que llega a las parcelas. Y luego, esto sumado a todo lo que estamos haciendo, después de dos años en Tierra Estella, estamos hablando, si no equivoco, de unas 54.000 hectáreas. Además, se van a poder en puntillamiento unos 54 productos diferentes, van a poder plantar, y como digo, seguimos avanzando en un compromiso que es firme y que se ve con hechos. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernoa.